Hola amigos y bienvenidos a la nave del mixterio, hoy voces de la fiesta, grabadas por nuestro compañero Dr. Andreu. Sin duda Iker cuando las hemos escuchado se nos han puesto los pelillos de punta. Escuchemos atentamente. Si señor aquí pago pil en pleno efecto para el blanco y negro mixte, prepárate. ¡Viva la fiesta! Impresionante Andreu. Lo mejor está por llegar, espera que suba el volumen. Dale, dale, sin miedo. Blanco y negro mixte. Yeah, yeah, yeah. Bouncing, press, 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 go. Bouncing, press, 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 go. Pictures of this, press, 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 go. Pictures of this, everybody's bouncing. If they're dancing on the floor, girl, you say, shadow. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Más potencial! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!